El mundo frágiles, lo atacan sin parar Nos tocó perder, y no hay vuelta atrás Nadie junto a mi peleó, hoy solo ya no es sol Somos uno al pelear, esta batalla Nosotros huirán, nunca nos vencerán Bastantes cosillas buenas por aquí El cual nos van a ayudar a bastantes cosas Como por ejemplo empezar a hacer los Como empezar a hacer craftings y todo eso Empezar a movernos, estabilizarnos Como dirían varios Y pues vamos a empezar con lo básico Que sería equiparnos fuertemente Mínimo Con este, de hecho voy a empezar a hacer una vez estructuras No, de hecho voy a hacer un smithy Pero este, voy a empezar haciendo esto Ahora para el smithy que necesito Aquí está el smithy Me hace falta piedra De hecho tengo cuero, si si tengo el cuero No necesito mucho Ahora piedra Hay que tener cuidado con la piedra porque pesa muchísimo Y ahora metal, si no mal me acuerdo No está el metal, no me acuerdo que está por aquí Aquí está el metal Y se preguntarán de donde saqué todo esto Pues este, en el server dan este kit No voy a decir que server es todavía Porque si no van a empezar con los raideos otra vez Es lo que no quiero Mínimo que me dejen descansar unos días Y ya luego haremos Porque si quiero que me raideen Y a la vez quiero raidear Pero, pues obviamente más adelante No quiero que pase todo así de volada Quiero que pase en futuros capítulos No así luego de ya y a raidear y todo No, así no, así no me gusta Vamos a hacer un trazo por aquí Para empezar a hacer todo lo demás Ah fuck, no quiero detener la grabación De hecho esto lo voy a pasar por acá Ahora voy a colocar el smithy Ahí está Ah fuck Estoy muriendo Ahora voy a pasar Ya sé que voy a pasar aquí Dime que está aquí, dime que está aquí A fuerzas, aquí está De hecho todo Para acá Todo igual El metal también Creo que cuánto soporto No, pues nomás soporto 500 De hecho voy a transferir todo de una vez aquí Y voy a ir empezando a hacer esto Voy a hacer una casa grande No, no me voy a dejar con pequeñeces Porque pues la casa va a ser mía Y tengo bastante metal Como para surtirme unos días Bueno yo creo que con esto voy a hacer todos los pisos Ahora chequense que es lo que voy a hacer para cuando no pueden poner cimientos ahí Chequen esto Es un truco que me gusta hacer muchísimo Para las construcciones Más que nada Me falta metal Ay a la madre Vamos a hacer Techos Y chequense De una vez con esto les voy a mostrar Porque en segundos si se puede Debería poderse Así se puede Nada más quedaría un poquito alzado Es lo único que nunca me ha gustado Pero pues Queda bien Ya puedes continuar las paredes Y eso lo puedes hacer en cualquier sitio Es un tema de construcción que a mi me gusta Me parece bien Que lo hayan implementado Bueno que esté implementado esa parte Porque pues ayuda bastante En el caso de que Los cimientos no lleguen O sea no sale suficientemente apto como para poner cimientos O sea que es bastante favorable Esto voy a ir por agua Me voy a aventar al agua Y aquí según yo también debería poder Ahí también se puede Ahí también se puede Y aquí como ven Y aquí como ven ya no Porque ya la tierra está demasiado alzada Oh que la chingada Aquí si se puede Y como ven Pues ya queda un poco más parejo Bueno no tan parejo Como quisiera Pero pues Y ahora mismo Ponemos las paredes que corresponden Una pared Más aquí Es lo que también estaba haciendo Bueno es que En otro video Lo que estaba también comentando De hecho creo que Ni siquiera hice el video Pues si lo hice Pero tal vez Este Lo dejé de grabar Y es que Un chavo Estaba queriendo construir su casa Como él quisiera Todos éramos parte de su tribu Y le decíamos No pues nomás Dimos que cimientos necesitas Y que los construimos rápido También para nosotros Mejora de nivel Y me decía que no Que él no iba a ser solo Que solamente le ayudamos A recolectar materiales Y este Y le dije No pues la neta Así vamos a tardar un montón Y dicho y hecho Tardamos dos días En construir La mitad de lo No como por acá De cimientos De lo que este De lo que yo he construido O sea Y en poquitos cimientos Había construido Y le dije No pues yo voy a hacer Mi propia casa Bueno ni siquiera Le dije Creo que nomás Lo hice y ya Y bueno El chiste es que Ya nomás lo hice Y le mando Mensaje por disco Le digo No que crees Hice mi casa solo Y me tardé Menos de una hora En hacerla Y estaba más grande Que la de él Incluso tenía Porto un astodonte Y se enojó Y me sacó De la tribu Y de hecho Eso fue el día De ayer De hecho En el video De ayer Se ve Bueno nada se ve Cuando me saca Pero se ve Que tengo nueva casa Así que es obvio Que me sacaron De la tribu De hecho Voy a ir a tomar Agua rápido Obviamente Aquí en el fondo En la vida real Muy bien chicos Ya he terminado La casa Y quiero que vean Esta genialidad De casa Vean nada más Que genialidad De casa Esta hermosa casa Es un monstruo Esta casa Es un monstruo Parece cortita Parece que nomás Es esa cosa En forma de T Pero ahorita Que la vean Por dentro En serio Es un monstruo Dejen de una vez Le tomo una foto Le voy a tomar una foto Porque en serio Esto es un monstruo Es un monstruo Monstruo A ver Ahí así Esto lo escondo Es que madre mía Will Y esto es un monstruo Bueno me tardé En tomarle captura Porque se me lagué El juego Y me botó De hecho Ya está Si soy de día Pero se la logré tomar Y vean Que monstruosidad De casa Tengo aquí adentro Nada más Vean esto Esto es una parte Esto es una parte Y todavía sigue Medio vacío Ya está Nuestro generador Ya está Nuestro Fabricator Ya está Nuestra herrería Nuestro smithy Nuestros hornitos Nuestros cofres Nuestra electricidad Y pues acá arriba ¿Qué habrá? Pues así Ya tengo casi todo Completo ¿Qué habrá acá arriba? Si me voy a sacar Arribita Habrá una habitación ¿Esta habitación qué es? Pues nada más Nada menos Que mi cuarto Aquí está mi camita Mi hermosa camita Y este Pues aquí voy a poner cofres Voy a diseñar este cuarto Y para los que Vayan entrando a mi A mi A mi A mi tribu Pues este Aquí habrán Estarán haciendo sus cuartos Aquí habrá otro cuarto Aquí habrá otro cuarto Aquí habrá otro cuarto En dado caso Que falten cuartos Pues haremos un piso Más arriba Y pues habrán Todavía más cuartos Entonces este No sé Y pues bueno Ya está casi Terminada 100% La casa Casi Casi Faltan torretas Faltan todo eso Y aquí solamente Hay raideos Este Sábados y domingos O sea los fines de semana Y este Pues hay que estar Al pendiente Sábados y domingos Pero pues ya La casa está Excelente Por eso todavía Falta guardar eso Pero no me lo pueden robar Porque pues Todavía estamos en PVP Porque hoy es martes Posiblemente lo suba Hoy mismo Y vean Es que esta de acá Está hecho un monstruo Y todavía voy a expandir Un poco más Por acá la casa Todavía la voy a expandir Por acá más Todavía la quiero expandir Bastante ¿Qué es esto? Ah sí Porque aquí puse un piso Sí, sí, sí Cierto Sí, cierto Y pues todavía voy a poner Puertas mastodontes De este lado Y yo creo que de este lado Voy a poner púas Porque pues Pon un montón de puertas Mastodontes Hacia alrededor Está un poco complicado Pero pues Es que esta casa Está genial Y ni que había hecho Una casa Tan hermosa Tan espectacular También tengo que guardar Mis materiales Que tengo aquí De kit Y pues Para los que entran A mi tribu Pues también tendrán La posibilidad De este Tener Esta carta De información De la hortoprugera Para subir de nivel Igual cualquier Chavo Que quede el cerdo Que quiera entrar Que no sea de mi tribu Y quiera esta carta Pues solamente De lunes a viernes Podrá pasar por ella Ya que yo desactivaré Las torretas Y no podrán Hacer nada aquí En dado caso Que me maten un animal O algo por el estilo Serán baneados Y el cerdo Porque pues No estarán Obedeciendo las reglas Así que pues Este Está genial Esta casa Está increíble Y pues nada Chicos Espero que les Haya gustado el video Ya saben Suscríbanse al canal Si no lo están Y regálame un pulgar Arriba Si les gustó El video Y ya saben Que si quieren Entrar a este Hermoso server Lo único Que bueno No al server A la tribu Lo único Que tienen que hacer Es darme su pulgar Arriba Estar suscritos Al canal Compartir los videos Ser activo En el canal Y pues podrán Entrar a este Gran server Por cierto También déjenme Su discord Acá abajo En los comentarios Y mi discord También estará Acá abajo En la descripción Y en la descripción También estará Mi cuenta Paypal Por si me quieren Donar O hacer algo Por el estilo Que si me quieren Apoyar O algo Por el estilo Pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!